¡Bilu! ¿Volviste? León me está buscando, así que tengo que hablar con Eli y... Angie se enteró de toda la verdad. ¿Qué? ¿Cómo que se enteró? Igualmente, hablé con ella y no va a decir nada. Bueno, igual el show ya pasó, el estudio no nos necesita, no necesita más a Roxy ni a Faust, así que para mí deberías hablar con León. Ahora. ¿Y qué? ¿Y perderlo para siempre, Fran? Violeta, ¿sabés qué? Llegó el momento de dejar de ser Roxy. No. Voy a ser Roxy lo más que pueda. ¿Y qué? ¿Y seguir metiendo mucho tiempo más? No, basta. Pero Leo, yo no estoy enamorada de Violeta, León está enamorada de Roxy, no lo quiero perder para siempre. Roxy. Por fin, te estaba buscando. Yo también te estaba buscando a ti. Quería hablar contigo. Roxy, vos sabés. Yo sé que mis amiguis me van a dejar sola. Bueno, vamos, Francia, que no tenemos nada que hacer. León. Bueno, quería decirte que yo siento lo mismo que tú por mí. Siento que te conozco hace mucho tiempo y no quiero apartarte. Roxy, yo... Está bien, tranquila. Sabía que eras tú. Nunca te voy a perdonar lo que hiciste. ¿Y qué es lo mismo? M briefienie.